¿No se siente? ¿Que ha sido nerviosa? Aleluya, pueden alabarnos esta hora Al centro del todo eres Jesús Al centro del todo eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre te será visto Jesús eres un centro Nada importa más que tú Tú eres un centro Tiremos de ti Jesús ¡Gloria, aleluya! Gracias a Dios ¡Gloria, aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!